¿Cómo se define desde un lugar de sensibilidad, amor y encuentro con las cosas que nos pueden pasar también a nosotros en nuestra vida en general, a lo largo de nuestra vida? Creo que más allá de ser un musical, no cumple absolutamente con las reglas del musical clásico. No se imaginen que van a ver Chicago. Quizás un poco más cercano a The West Side Story, ponele. Sí, igual no dejan de ser comedia musical. Pero no dejan de ser, claro, como más comedia musical y nosotros vamos como más para el lado del drama. Yo creo que se apunta a un lugar muy de la memoria personal presente también de nosotros como país. Y se acerca desde ese lugar también a través de la música y a través de todo lo que va pasando en la obra. Y creo que atraviesa el drama desde un lugar musical. Por eso, digamos que ahí conjuga todo. Kelu, desde su lugar de escritora de la obra, logró llevar la sensibilidad de la juventud sobre temas en los cuales quizás no estuvimos presentes, pero estamos presentes desde otro lugar, siendo hijos de generaciones de, o nietos de generaciones de. Y creo que la obra va desde ese matiz, desde ese color. Por eso también creo que está bueno que vengan y se dejen atravesar por la obra sin pensar que le vamos a hablar un poco más de lo que ya se habló. Creo que van a encontrar como otro matiz y otro color y otro lugar con el que van a conectar y va a estar bueno para poder también no olvidar que es fundamental. Desde como yo lo viví, de cómo se trabajó, hubo un texto escrito por Lu. Se compusieron las músicas a través de ciertas ideas que Lu tenía sobre cómo es que quería que las canciones sonaran con, ¿quién es el compositor? Álvaro de Nino. Con Álvaro de Nino y se trajeron y bueno, dentro de la escena que se había armado, bueno, ¿cómo íbamos a estar parados? De ahí Quique Macei hizo los arreglos corales, como bueno, ¿qué es lo que queremos enfatizar en esta parte de la letra? ¿Con qué tipo de voces? ¿Con qué tipo de arreglos? Con la musicalidad que se había compuesto. Claro, todo se buscó a través de las sensaciones y las cuestiones que iba generando la obra a través de su texto. Como que todo se fue conectando desde ese lugar y creo que las tres partes en este caso, o cuatro partes, tanto el equipo como Lu, como Álvaro y como Quique, fueron trabajando con ahí una cuestión de sinergia para ir logrando el resultado final. Somos muchas personas de teatro de muchos años y también somos muchas personas del género de la comedia musical, muchos jóvenes del género de la comedia musical, que también están atravesados por toda esa zona. Es casual que justo todos transitamos por el carnaval, que lo transitamos con orgullo y felicidad, ni qué hablar. Pero claro, estamos muy vinculados, todos estamos muy vinculados o al teatro o al género de la comedia musical. Sí, creo que también es un lugar en común que el artista uruguayo suele encontrar en carnaval para hacer arte como más usualmente, más cotidianamente y hacerlo habitual. Y bueno, carnaval es un espacio, entonces, si sos actor, escritor, letrista, arreglador o lo que sea, por más que sea de teatro, capaz que te terminas tirando hacia el lado del carnaval. Sí, totalmente. Totalmente, pero sí, en la obra en realidad lo que nos hace coincidir es justamente la comedia musical y el teatro, más que nada.